Hey que tal que tal amigos bueno aquí estamos ya en el como sea freemont freemont street que es una de las super calles bien fregonas que está aquí en las vegas aquí a mi espalda está el casino plaza ahí está ha salido en algunas películas y bueno vamos a empezar el paseo que está aquí a mis espaldas la pantalla más grande del mundo desde lo que es el techo esto viene siendo la parte de las viejas vegas y bueno es un paseo bastante bastante divertido déjenme les muestro lo que tengo a mis espaldas creo que les va a gustar y se van a venir a pasear bueno es parte de lo que es aquí de las vegas y pues vamos a disfrutar del paseo recuerden soy rep on the road darle like suscribirse hay que pasear hay que pasear que aprovechar el viaje